Vámonos con Teresita a la sección de biomagnetismo. Hola, qué milagro. Ay, pues aquí estoy, ya sabes, yo siempre de gira artística. Qué bueno. Bueno, ya estamos aquí contigo, muy contentos como siempre. Bienvenida. Y pues bueno, hablando sobre lo del cáncer de mama por ser el mes de cáncer de mama. Y pues estamos viendo ahorita, o vamos a ver ahorita un poquito de lo que es el cáncer y cómo lo podemos también tratar un poquito con biomagnetismo. Bueno, podemos tener alternativas, nunca deben de dejar sus tratamientos. Totalmente. Las quimioterapias, las radiaciones, en fin, que a propósito vamos a tener el panel de cáncer de mama con nuestros especialistas también. Pero hay alternativas, hay alternativas muy importantes que tienen primero que preguntarle a su médico, oncólogo, a su nutriólogo si pueden tomar esta alternativa que es el biomagnetismo. Este tratamiento, bueno, no daña, es un tratamiento excelente. Claro. Pero ya todo depende de lo que diga su médico tratante. Así es. Yo creo que tú tocaste un tema súper importante. Sí. Es una terapia alternativa de acompañamiento. Nunca nos vamos a retirar, obviamente, de un médico especialista, de un oncólogo, porque, bueno, pues son los que tienen la última palabra, ¿no? Pero sí es súper importante también que nosotros podamos ayudar, cómo no, a la medicina tradicional alópata. Y si nosotros podemos disminuir algún síntoma, algún dolor, ¿por qué no tomarlo como un tratamiento también paliativo? Sin problema alguno. Jamás un biomagnetista puede decir, ya no te tomes el medicamento. O no vayas con tu médico o oncólogo. Entonces, es súper importante lo que está diciendo Ceci. Ahora, bueno, nosotros sabemos cáncer. Ceci, es lo que es la multiplicación excesiva de lo que son las células cancerígenas en cualquier lado. Nosotros ahorita vamos a ver solamente específico cáncer de mama. ¿Qué pasa en biomagnetismo? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos cáncer? El cáncer empieza, Ceci, con un ácides, con un cambio de pH que se nos hace el cuerpo demasiado ácido y empezamos, nuestro sistema inmunológico empieza a producir lo que son las células cancerígenas de una manera desmesurada. Así empieza a crecer toda esta producción de células y pues obviamente eso hace que nosotros tengamos un poquito de cambios tanto en el pH como tumoraciones o nódulos, fibrosis, abscesos. Entonces, todos estos cambios celulares son los que nosotros en biomagnetismo podemos ver. Hay varios signos que las mujeres nos pueden poner en alerta. Estos signos son alteraciones en la forma o tamaño de nuestros senos. También, como no, el que nos salga algún líquido que no es normal, algún líquido o algún sangrado que nosotros estemos excretando por nuestro pezón. También eso es muy de alarma. Cualquier bolita, cualquier nodulito que nosotros tengamos. Entonces, obviamente tenemos que hacernos nuestra exploración. Recuerden, muchachas, tenemos que hacernos nuestra autoexploración mes con mes para ver si no hay algún cambio. Es muy normal que por cambios hormonales podamos tener alguna bolita, algún quistecito. Pero sí es súper importante que todo esto siempre vayamos de la mano con nuestro ginecólogo al principio para que nos diga si es que no hay algún cambio celular importante. ¿Nosotros qué vamos a hacer? El Dr. Goiz ha descubierto alguna serie de pares asociados con este padecimiento que viene siendo el cáncer de mama. La prevención que nosotros vamos a dar como biomagnetista se da mediante el rastreo biomagnético, muchachos. Entonces, nosotros tenemos que rastrear, tenemos que irnos al consultorio para poder encontrar cuáles son las aleaciones de patógenos que me están provocando este desequilibrio celular. Entonces, eso lo podemos hacer sin problema alguno de la mano, obviamente, con acompañamiento del oncólogo. Pero esto es lo que podemos hacer. Nosotros recuerden que todo lo que viene siendo la terapia de biomagnetismo es una terapia totalmente, aparte de alternativa, es preventiva, Ceci. Entonces, si nosotros en biomagnetismo, mediante lo que es el rastreo, podemos ver estos cambios tempranos, Ceci, de pH, podemos corregir este exceso de acidez. Obviamente que nuestro cuerpo va a estar totalmente equilibrado para no tener estos cambios celulares, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros dos protocolos, dos parecitos que nos van a ayudar bastante con, pues, lo que viene siendo el cáncer de mamá. Uno de ellos, Ceci, es escápula, escápula. Ahora, el parecápula está en la espalda, Ceci, como donde están, para que nos entiendan un poquito aquí en radio, donde están las paletitas de la espalda, ahí vamos a poner en escápula. Ahí donde nos duele a veces. Ay, sí, tú sabes. Que digo, ay, cómo me duele. Donde siempre estamos contracturados, ¿verdad? Ahí, en escápula derecha, vamos a poner el negro negativo y en escápula izquierda vamos a poner el rojo positivo. Todas estas imágenes las pueden ver ahorita en vivo, porque estamos transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales o por la tarde o integrarse a nuestro, a nuestro, este, plataforma de redes. Claro que sí, lo pueden ver por todo lo que son las redes sociales. Entonces, en la paletita atrás. En la paletita atrás, en la paletita de nuestra espalda. Derecho. Derecho, negro. Negro, pegado a la paleta. Ajá, y en izquierdo, rojo pegado a la piel. Perfecto, muy bien. Esto que nos da, en biomagnetismo, este es un par súper importante que soporta Microbacterium leprae, que es esto, es una bacteria que nos genera abscesos, Ceci. Entonces, cualquier nodulito que tenemos, hay veces que se hace con un poco de líquido, es un abscesito, que nosotros con eso podemos empezar a disminuir. También tenemos otro par que se llama supraespinoso. Supraespinoso está en el espacio de donde está nuestro cuello hacia nuestro hombro, justo arriba de lo que viene siendo como escápulas, como a la mitad. Entonces, aquí nosotros en supraespinoso. Donde te cala el brasier. Exacto, los tirantes. De veras, el tirante. Sí, 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 sí. Supraespinoso derecho, recuerden, polaridades pegadas a la piel, supraespinoso derecho en negro o negativo en supraespinoso. Supraespinoso izquierdo, rojo o positivo, pegado a la piel. Sí, eso lo vamos a dejar 30 minutos con imanes de ferrita de 4000 gauss. Es súper importante que sepamos esto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos tomar agua magnetizada en negativo, Ceci, ¿para qué? Para corregir, en este caso, lo que es la acidez de todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo se magnetiza? Vamos a poner lo que es el imán en negativo, podemos agarrar una botellita de agua, ponemos el imán en negativo, media hora por cada litro, con eso la podemos magnetizar. ¿La puedo poner también sentada? Sí, claro, claro, podemos poner así nuestra botellita, media hora por litro, obviamente estas botellitas son muy pequeñitas y pues en 15 minutos están, ¿verdad? Eso lo podemos hacer para corregir. ¿Puedo ponerlo en un termo de plástico? De plástico. Plástico, de metal. ¿Sabes? Mucha gente me ha preguntado eso, me dicen, oye, pero yo tengo estos termos que se están utilizando ahorita de acero y todo eso. Sí, no, no, no. Me dicen, ¿cómo ves? Claro, alcaliniza tu agua o magnetízala en una botella de plástico o en vidrio y si tú quieres llevarte un termo de cualquier otro material, vacía tu agua sin problema alguno. Si el agua no hierve, no se le va a quitar el orden molecular, Ceci. Entonces, mientras el agua no hierva, ya como tú la tengas ya magnetizada, así ya la puedes cargar a donde tú vayas. Eso, y tener una alimentación alcalina, Ceci, nos va a ir súper bien. Obviamente hay que ir a terapia, pues obviamente hacernos un rastreo para ver qué tipo, pues de desequilibrios podamos tener nosotros en nuestro cuerpo. Próximo tema contigo, vamos a hablar del rastreo. Primeramente, cómo atiendes a la persona, la primera consulta, qué es lo que haces, cuáles son los pasos a seguir y el rastreo que es muy, pero muy importante. Súper importante. ¿Dónde te encontramos, Tere? Claro, es en el 3313451674 y en la página de Facebook como BiomagnetismoMédico, arroba Teresa Hernández, todas nuestras redes. Perfecto, vamos con participación. Claro. Anaí Jiménez dice, ¿hay algún par para manchas en la piel? Sí, Anaí, mira, manchas en la piel casi siempre detona que tienes algún mal funcionamiento en hígado. Entonces, hay que poner, por favor, negro y rojo en hígado al mismo tiempo, 30 minutos. Bien, Fanny dice, ¿algún protocolo para bronquitis crónica? Ok, si tienes bronquitis, bueno, hay problemática en tus pulmones, ¿sí? En tus bronquios. Vamos a poner doble polaridad en cada uno de los pulmones por la parte de la espalda. Doble polaridad en pulmón derecho, doble polaridad en pulmón izquierdo y un rojo opositivo en el timo. Timo, recuerden que está donde nosotros ponemos la mano para decir yo, se encuentra el timo y hay que poner el rojo pegado a la piel. Perfecto, no más si tienes marcapasos o no. Si tienes marcapasos, estén, estás en etapa de embarazo, por favor, y si están en, a lo mejor, en algún tratamiento de quimioterapia. Tampoco. Tampoco, no utilicen imanes en estos momentos. Ni quimioterapias, ni radiaciones, nada de eso se pueden poner los imanes. Marcapasos, estén, nada de... Alguna plaquita que tengan, una prótesis, en fin, cuidado con eso. No, no podemos poner nada de imanes. Perfecto. Estela Isabel Chonjals, te saluda desde Argentina. Ay, gracias. ¡Saludos a Argentina! Dice, ¿hay algún par para ayudar a personas con Parkinson? Ok, bueno, podemos nosotros poner en Parkinson, podemos poner bulborraquidio en negativo, está obviamente atrás de nuestra, de nuestro cráneo, en la parte de casi llegando a lo que es cervicales, está bulborraquidio, vamos a poner el bulborraquidio en negativo y en tiroides, vamos a poner el rojo positivo aquí en tiroides. 30 minutos, por favor. Bien, Anaí Orozco dice, hola Teres, soy Claudia Orozco de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Un placer, Claudia. Dice, ¿hay algún protocolo que pueda ayudar a reducir, vaya cosa, la ansiedad por ver redes sociales? Ya no las veas. Ah, bueno. Pero sí hay que darle un protocolo. Sí, ¿sabes qué? Sí. Bueno, ¿qué puedes hacer para reducir tu ansiedad? Nosotros podemos poner doble polaridad. Uno es aquí, en timo y en mediastino, puedes tener lo que es el negro y el rojo, lo puedes tener juntitos media hora. Ahora, también puede ser en tu palma derecha, el negativo, tienes tu palma derecha, pones tu imán pegado a la palma derecha, el negativo, y en la palma izquierda de la mano, el rojo positivo, pegado en tu palma. Estos son 30 minutos y esto te va a quitar, no nada más la ansiedad, te va a relajar. Yo creo que eso es muy importante. Nuri Vázquez desde Venezuela. Los mandamos a saludar, Nuri. ¿Cómo estás, Nuri? Sí. Dice, ¿puedes dar un protocolo para cálculos en la vesícula y facitis plantar, por favor? Ok, cálculos en la vesícula. Vamos a poner, por favor, doble polaridad en tu vesícula. Así, el negro y el rojo juntos, 30 minutos en la zona de la vesícula. Facitis plantar, ¿qué vamos a hacer? Un negativo solamente en lo que viene siendo el talón, si te duele lo que es la zona del talón, o en la zona de dolor, vas a poner un negativo en el talón. Y en el riñón, del mismo lado, donde te duela, vas a poner el rojo positivo. Bien. Gracias, Nuri. Te saluda. Y un abrazo. Dice Samantha Rodríguez, felicidades al programa, me gusta mucho la sección de Tere, te mandan saludar y nos mandan saludar a nosotros también. ¿Dónde te encontramos, Tere? Claro que sí, en todas las redes sociales como biomagnetismomedico.tereshernández y también en nuestro WhatsApp al 3313451674. Gracias, Tere. Gracias.